¿Qué es la planta inmunológica? ¿Qué es la planta inmunológica? ¿Qué es la planta inmunológica? Hay un tipo de hongos o muchos hongos que afectan a la piel y bueno, enfermedades dermatológicas, enfermedades fúngicas y bueno, hasta gripales, etc. Por la humedad, por problemas como reumatismo. Entonces ahí predominan un tipo de microbios y así sucesivamente. Hay varios tipos de microbios, o sea, hasta parásitos que invaden cuando está mala comida o independientemente de la época también están los parásitos. Entonces el sistema inmunológico siempre tiene importancia, siempre es importante saber la utilidad. Entonces pues por eso estamos haciendo este bonito recordatorio de cómo funciona el sistema inmunológico. Así que de manera general el sistema inmunológico es un sistema de defensa. Es un sistema de defensa. Es la fuerza vital que mantiene la salud en el cuerpo. Son defensas orgánico, son defensas orgánicas que contrarrestan invasión de microbios, son defensas orgánicas, sistema inmune, como le llaman unos, o sistema inmunológico. Bueno, tiene diferentes maneras de cómo se comprenda, pero siempre desde que el hombre, desde que el ser humano, pues tuvo conciencia de estar en la naturaleza, ser y estar en la naturaleza, la conciencia de que sí sabía cuál era su papel, por intuición se sabía que había una fuerza que defendía al cuerpo, porque no todos los cuerpos son iguales. Así que en tiempos de calamidad, algunos cuerpos eran más resistentes que otros, y igualmente enfermedades y demás, y hasta pandemias, siempre se supo que hay algo en el interior del cuerpo que defiende. Es el sistema inmunológico, así, así que el sistema inmunológico en nuestro cuerpo está compuesto por cuatro grupos principales de células sanguíneas, los famosos leucocitos, glóbulos blancos, leucocitos, y esos cuatro grupos, pues son los que atacan en tres frentes principales, la piel, vías digestivas y vías respiratorias, son tres vías principales que hacen frente a la invasión de microbios, así que está interesante este tema. Y esos cuatro grupos son los fagocitos, y los fagocitos, pues, son células que comen, y ahí están los neutrófilos, que combaten principalmente bacterias, y tienen predominancia principalmente en tiempos de calor, es lo suyo, defender al anfitrión, o sea, al cuerpo humano, defenderlo de la invasión de bacterias. Neutrófilos, son los neutrófilos que se comen a las bacterias, por eso son fagocitos. Y luego están los macrófagos, o sea, células un poco más lentas, pero tienen mucha capacidad de comer, entonces son macrófagos, viven más tiempo en los sitios donde hay inflamación, viven más tiempo que los neutrófilos, y viven principalmente en los tejidos, en los tejidos. Y los neutrófilos viven en el torrente sanguíneo, o sea, ahí circulan, pero tienen capacidad de transportar paredes también, y llegan donde está la infección. Y luego, pues, están el grupo de los fagocitos, que están los mastocitos, los eucenófilos, ¿verdad? Son células que, células sanguíneas que, pues, se dicen granulositos porque tienen granulos de histamina, por ejemplo, los mastocitos tienen, tienen granulos de histamina para detener alergias, alérgenos, así que, pues, por eso le llaman granulositos. Y está el grupo de células presentadoras de antígenos, donde, pues, también los macrófagos presentan microbios, también las células dendríticas presentan microbios, es decir, que donde hay una infección, una invasión por microbios, los macrófagos o células dendríticas atrapan un microbio y se lo presentan a los linfocitos para que puedan generar sustancias, como si fueran armas, sustancias que contrarresten la infección, son los linfocitos. Se lo llevan las células presentadoras de antígenos y los linfocitos organizan la defensa, organizan la defensa. Y así es como es posible detener la infección por virus, por ejemplo. Y así, hay varios tipos de linfocitos, linfocitos B, linfocitos T y linfocitos natural killer, ¿verdad? O linfocíticos, que le llaman, que, pues, linfocitos NK, que son también combate en virus y combate en células cancerosas. Son cuatro grupos de células del sistema inmunológico, como si fuera un país, como si el cuerpo fuera un país que tiene un ejército y ese ejército tiene cuatro fracciones y defienden el territorio nacional. Así es el sistema inmunológico. Por eso le llaman sistema de defensas orgánicas o sistema inmunológico. Así que este tema del sistema inmunológico está maravilloso, realmente maravilloso. Entonces, pues, hay varios tipos de plantas que estimulan el sistema inmunológico, lo estimulan o lo atenúan, o lo atenúan, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de problema, hay varios tipos de plantas, pero generalmente, pues, hay plantas antivirales, plantas antibióticas, plantas antifúngicas, pues, que hacen actividad y auxilian al sistema inmunológico a defender el anfitrión. Así que hasta hay plantas antiparasitarias. Y claro que hay células inmunológicas que también matan parásitos. Así que todo esto es muy interesante y, bueno, vale la pena exponer datos informativos de plantas medicinales para comprender la magnitud que hay para poder cuidar el sistema inmunológico, poderlo fortalecer y defenderse de infecciones. Infecciones bacterianas, por ejemplo, este calorcito que se ha empezado a apretar, enfermedades bacterianas principalmente, entonces, tienen predominancia plantas medicinales que combaten bacterias y que fortalecen también el sistema inmunológico. Así que ahorita vamos a ver algunas plantas medicinales que actúan en algunos casos de enfermedades inmunológicas, pues, para tener un panorama general y después pasaremos a ver de una manera ilustrativa cómo combaten los macrófagos. ¿Qué hacen los macrófagos? Es un tema interesante que vamos a hablar de los macrófagos porque se encargan de la limpieza interna del cuerpo. Así que cuando hay una batalla, levantan los muertos, reparan los tejidos y limpian. Por eso está interesante el tema de los macrófagos. Vamos a verlo después. Ahorita vamos a ver plantas medicinales de manera general porque el tiempo luego se va muy rápido y termina y no avanzamos. Así que, pues, tenemos acá, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma, que hemos hablado muchas veces, pertenece al grupo de raíces medicinales, donde hay muchas raíces medicinales, pero la cúrcuma es una planta cultivada en clima tropical y tiene la categoría de planta base porque es para cirrosis, hepatitis, también para amivas, reumatismo, para reumatismo. También es complemento alimenticio porque pinta naranja la cúrcuma, así que, pues, tiene mucha fuerza terapéutica y es para artritis reumatoide. O sea, es para el sistema inmunológico. La cúrcuma, entonces, pues, sí, vale la pena. Pues, este es un resumen, nada más es más amplia la información, pero conviene impulsar su cultivo. Así que, cuando puedan, compren una raíz de cúrcuma o también le llaman raíz de azafrán. La cúrcuma se puede plantar en el jardín y crece, florece. Es de ornato y es medicinal y entre más tiempo pasa, va siendo más grande el número de raíces que ya se pueden cosechar. La cúrcuma. Bueno, y hay una planta que se llama la onagra oprímula. La onagra oprímula, que su nombre científico es oenotera vienis, ese es el nombre científico, de onagra y, pues, es importante porque es para endometriosis. Hay que recordar bien que plantas para endometriosis no hay muchas, nada más está la onagra y está la suelda con suelda. No hay muchas plantas para endometriosis y la onagra sirve para endometriosis. Por eso es un oenotera vienis, se cultiva en jardines y ya se empieza a cultivar un poco más extensiva, pero tiene fuerza, tiene perspectivas agronómicas y eso es muy importante y tiene mucho valor a nivel mundial la onagra y ahí se deriva las semillas que tienen más fuerza terapéutica todavía, más que la hoja y más que el tallo. Las semillas de la onagra, que también le llaman prímula, pues es importante para problemas inmunológicos de alto nivel. Por ejemplo, artritis reumatoide, endometriosis y el famoso síndrome de Sjögren, síndrome de Sjögren cuando están afectadas las glándulas que producen saliva y las glándulas que producen lágrimas, entonces, en términos concretos, para ojos secos y boca seca, que son dos principales síntomas del síndrome de Sjögren, eso es un problema inmunológico y nada más se registra a la onagra que actúa corrigiendo el problema, así que vale la pena dejar el nombre científico o enotera vienes, ese es el nombre científico de la onagra. Muy importante, ¿verdad? Porque toda aquella planta que tenga perspectivas agronómicas, pues es interesante considerarla, considerarla. Perfecto, y viene una planta también que es planta maestra, solidago virgaurea, ese es el nombre científico, solidago virgaurea es la famosa planta vara de oro, y la vara de oro, pues siempre se ha especializado para problemas reumatológicos, artritis reumatológicos, artritis reumatismo, artrosis, fibromialgia, también la fibromialgia, ¿verdad? Y para artritis reumatoide, también es para artritis reumatoide, solidago virgaurea es planta maestra, es mercancía mundial, interesante, porque eso de la fibromialgia es un problema complejo, que también es autoinmune, y pues duele, bueno, afecta principalmente a las mujeres, y tardan como tres meses con esa enfermedad, y pues ni es dolor de músculo, ni dolor de hueso, sino que es como si doliera el tendón, o sea, duele por todos lados, y tres meses, entonces la persona pues no tiene sueño, tiene zozobra nerviosa, tiene mucho dolor, y pues sufren bastante las personitas, entonces pues ahí va vara de oro, vara de oro, y hay otra planta interesante, que es inmunológica, de entrada, de entrada es inmunológica, la uña de gato peruana, es una planta inmunoestimulante, la uncaria tomentosa, es el nombre científico, uncaria tomentosa, pues es muy importante, porque es para cáncer de próstata, inflamación de la próstata, y también tiene otros usos, porque es inmunológica, principalmente y sirve para tumores de los pechos, tumores de útero, o quistes ováricos, uña de gato peruana tiene un buen papel, así que eso es maravilloso, y pues a considerarlo, uncaria tomentosa es el nombre científico, y hay uña de gato por todos lados, es una mercancía peruana, que ha invadido los mercados nacionales, y siempre hay, estamos en la era de los mercados globalizados, así que pues plantas peruanas, pues tenemos bastantes, hasta la famosa maca, y uña de gato, y etcétera, bueno, pues así está, y tenemos la hoja de arándano, es inmunológica, de entrada es inmunológica, es para artritis reumatoide, principalmente hoja de arándano, además de que es para la miopía, retinopatía, también para glaucoma, la hoja de arándano, y también para varices, hemorroides y flevitis, pero es importante, porque es para artritis reumatoide, además ayuda en problemas de los pulmones, cuando hay problemas alveolares de los alveolos, ahí ayuda la hoja de arándano, Vaccinius myrtilus, es el nombre científico, y pues es interesante, porque ya se cultiva en el país, ya hay personas que cultivan, y bueno, les está yendo bastante bien, cosechan la fruta, que también es medicinal, la fruta de arándano, y cosechan la hoja, que es muy buscada en el mercado, así, así de interesante, todas estas plantas medicinales, para el sistema inmunológico, y nada más es una muestra, porque es muy amplio el tema, pero es una muestra, preciso, concreto, que nada más poniendo atención, en el nombre científico, se puede hacer más revisión bibliográfica, y ampliar el conocimiento, así, entonces también pasamos, al jengibre, el jengibre, tiene fama, es una raíz, es primo de la cúrcuma, primo de la cúrcuma, tiene fama mundial, porque, es para hiperhemesis gravídica, hiperhemesis gravídica, es cuando la mujer embarazada, tiene náusea, tiene vómito, de manera tenue, o de manera agresiva, y, es un problema fuerte, que no se puede resolver, tan fácilmente, a veces las personas, las hospitalizan, no pueden resolverse, no hay un remedio específico, para hiperhemesis gravídica, sin cambio, con el cocimiento de jengibre, tomado a gotitas, las personas, se va calmando, la hiperhemesis gravídica, que se expresa como náusea, que se expresa como vómito, es maravillosa, esta información, porque es única, no hay otras plantas, que puedan ayudar, al mismo nivel, que el jengibre, hiperhemesis gravídica, eso es, muy interesante, pero también, es para, artritis reumatoide, reumatismo, es muy antibiótico, ¿verdad?, también, por eso, es para muchas infecciones, digestivas y respiratorias, y se dice, que es inmunológico, porque el consumo, de jengibre, hace concentrar, todos los linfocitos, en el vaso, hay que recordar, que el vaso, pertenece a, es un órgano, que pertenece, al sistema inmunológico, y es el cuartel general, de los linfocitos, y donde están, los neutrófilos, y los macrófagos, los cuales, ahí se resguardan, se concentran, para organizar, la defensa del anfitrión, fíjense, que interesante, ¿verdad?, el jengibre, eso es lo que hace, por eso se dice, que tiene fuerte actividad, inmunológica, el jengibre, y es para un problema, que se llama, nistatmo, nistatmo, es cuando los ojos, dan vuelta, que realmente, hasta las, se ve mal, porque están dando vuelta, los ojos, y uno piensa, que, es, mala fe, de la persona, que está moviendo, así los ojos, pero no, es un problema, neural, entonces, jengibre solamente, para nistatmo, bueno, así está, de interesante, y pasamos, a las semillas, de la borraja, vamos a decir, semillas, de la borraja, porque es lo más, inmunológico, definitivamente, pero las hojas, y el tallo, sirven, pues, para bronquitis, para la tos, para bajar la fiebre, para el sarampión, que es infección, por virus, el sarampión, así que, es interesante, el, la borraja, pero son más, inmunológicas, las semillas, de la borraja, porque son, tiene, ácidos grasos, esenciales, que, muy particularmente, las semillas, de borraja, ayudan, para fortalecer, el sistema inmunológico, entonces, la borraja, es muy importante, para, es inmunológica, fortalece, el sistema inmunológico, contrarresta, la, la expansión, del vitíligo, contrarresta, la, la expansión, de la psoriasis, porque vitíligo, y psoriasis, tienen, un origen común, debilitamiento, del sistema inmunológico, como dice, algunos, se desploma, se desploma, la actividad inmunológica, entonces, ahí entran, las semillas, de borraja, pero, en general, toda la planta, tiene, un fuerte, una fuerte presencia, en la herbolaria mexicana, para diversos problemas, como ya se mencionó, bajar la fiebre, de sarampión, escarratina, y también, para bronquitis, para la tos, y problemas renales, todo eso, aborda la borraja, y es una planta cultivada, maravillosa información, maravillosa noticia, que la borraja, pues ya se empieza a cultivar, de manera comercial, y que bueno, que ya se, que ya se cultive, porque, en primer lugar, pues son muy bonitas, las borrajas son flores azules, también se puede tener en la casa, y, es de ornato, es medicinal, y pues te brinda, te brinda fragancia, muy, un poco olorosa, la borraja es muy interesante, y es inmunológica, que pues ahí está lo interesante, y pasamos a Orosuz, que Orosuz, tiene presencia, porque es para, las famosas EPOC, enfermedades pulmonares, obstructivas crónicas, son las famosas EPOC, ahí actúa, el Orosuz, pues si se puede reforzar, con líquen de Islandia, y tú sílago, la respuesta, es más, más contundente, en las famosas EPOC, pero si no, el Orosuz, se va hasta solo, así que esa es su fama, patos, bronquitis, asma, inflamación de los bronquios, ahí funciona Orosuz, pero también, es para la depresión, verdad, es para la depresión, y es para lupus, eritematoso, y lupus eritematoso, es un problema, es una enfermedad, autoinmune, así que Orosuz, pues es, hay que considerarla, para lupus, eritematoso sistémico, y también combate, el helicobacter pylori, que es una bacteria terrible, que está en el estómago, la combate el Orosuz, verdad, o sea, si se puede combinar, con té limón, hierbabuena, pues es, es interesante, eso, entonces, para el helicobacter pylori, el famoso Orosuz, bueno, lo más importante, es que es para lupus, eritematoso sistémico, es la que tiene más menciones, es la que tiene más estudios, y es la única planta, que se puede sugerir, de manera contundente, no hay otras, entonces, pues ahí está, y pasamos a la, planta estrella, del sistema inmunológico, la equinacea, que es la que está, en la imagen, verdad, esa es la equinacea, es de ornato, es medicinal, y en Canadá, hay hasta en los jardines, y también se cultiva, porque es mercancía mundial, la equinacea, la equinacea purpúrea, ese es el nombre científico, es equinacea purpúrea, es mercancía mundial, porque combate los virus, cuando se toma, promueve, que el cuerpo, produzca interferón, y el interferón, es como una barrera, que no deja, que avancen los virus, entonces, eso es importante, en la equinacea, y por eso, es para la gripa, por eso, es para la gripa, con mucha fuerza, es para la gripa, pero también, es para alergias, para alergias, para rinitis, para rinitis, y también, para lupus, lupus erentematoso sistémico, la equinacea, equinacea, es inmunológica, de, 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 muy, conocido prestigio, la equinacea, para todos los procesos virales, y, inmunológicos, pero principalmente, para lupus, para alergias, rinitis, esa información, está, interesante, bonita, y está útil, y pasamos, a, al rechen, el rechen, el rechen, pues es conocido, porque es para cáncer de riñón, cáncer de exófago, mejora la memoria, activa, equilibra, los neurotransmisores, que tienen que ver, con todo el cuerpo, los neurotransmisores, particularmente, sobre los movimientos, de los, de los músculos, y, actúa, principalmente, o se ve su eficacia, cuando hay parálisis facial, es la única planta, no se puede decir, de otras, el rechen, cuando hay parálisis facial, pues se bebe, pequeñas cantidades, pero de manera continua, de tal manera que, la ingesta, de rechen, promueva, el equilibrio, de neurotransmisores, que compongan, la parálisis facial, eso es por la vía, de la herbolaria, pero los que saben, acupuntura, es un problema, relativamente fácil, abordar el tema, de la, de la, parálisis facial, pues un puntito, otro puntito, todos los puntos, maestros, para la parálisis, y se resuelve, pero los que no saben, acupuntura, pues entonces, la herbolaria, y si no saben herbolaria, entonces la homeopatía, es un problema, un poquito difícil, pero se puede abordar, rechen, para parálisis facial, también, y mejora la memoria, equilibra, neurotransmisores, y, y es para diabetes, tipo 1, la diabetes, tipo 1, es de origen, inmunológico, así, así que afecta, al páncreas, no hay producción, de insulina, y por lo tanto, se elevan, los niveles de azúcar, en la sangre, porque la insulina, es la hormona, endócrina, del páncreas, que se, que se libera, en el torrente sanguíneo, y, abre la puerta, de la célula, para que ingrese, la molécula, de azúcar, o sea, que si no hay, insulina, se elevan, los niveles, de azúcar, en el torrente sanguíneo, esa es la diabetes, tipo 1, cuando no hay, producción, de insulina, y claro, que hay otras plantas, que ayudan, a problemas, de diabetes, tipo 1, pero la mejor, es, rechen, y rechen, es, panas, ginseng, así que, ya se imaginarán, tiene mucho margen, de acción terapéutica, y ayuda, a, a fortalecer, el sistema inmunológico, el famoso, rechen, y, también pasamos, a la hoja de higo, y la hoja de higo, es, inmunológica, y es, para diabetes, tipo 1, también, o sea, que también ayuda, a impulsar, este, la formación, de, de insulina, para que, ayude, a, que se aproveche, totalmente, totalmente, la, la insulina, así está, es, para muchos, muchos, este, muchos problemas, el, la hoja de higo, pero, se puede mencionar, que es antitumoral, a nivel intestinal, es antiséptica, para diabetes, tipo 1, y, bueno, los higos, también, el árbol de higos, aporta alimento, y, aporta medicina, así que, hay que cultivar, el higo, y, hay que estudiarlo más, porque, es interesante, es muy interesante, estudiar, la hoja de higo, perfecto, así está, el tema, de, de plantas medicinales, para el sistema inmunológico, y, vamos a ver, otras, dos últimas, plantitas, pero, son interesantes, la sábila, la sábila, es inmunológica, porque es para leucemia, tumores, alergias, y, todo eso, es muy interesante, pero, es particularmente, para hipertiroidismo, por agresión, del sistema inmunológico, así que, hipertiroidismo, inmunológico, que algunos le llaman, enfermedad de graves, y graves, es el apellido, de un doctor, que lo estudió, y así le pusieron, en la historia, de la medicina, la enfermedad de graves, pero la enfermedad de graves, es hipertiroidismo, inmunológico, así también se le conoce, porque, acelera, la actividad, acelera, la actividad, la actividad, la tiroides, y hay mucha producción, de tirosina, y no hay alimento, que abastezca, y siempre la persona, va a estar delgada, siempre, y con los ojos, saltones, los ojos, saltones, y nerviosismo, y cansancio, y una sintomatología, compleja, del hipertiroidismo, pues ahí entra, sábila, aloe barbadensis, que antiguamente, era aloe vera, hoy es aloe barbadensis, la sábila, y pues es, es muy interesante, ese dato, porque, además de que tiene, muchas propiedades, ayuda, en, hipertiroidismo, así, y luego, está la hoja de olivo, y la hoja de olivo, es para, hipotiroidismo, hipotiroidismo, inmunológico, hipotiroidismo inmunológico, atenúa, aquieta, la glándula tiroides, y no hay producción, no hay producción, de tirosina, T3, y T4, no hay, es lo que le llaman, hormonas tiroideas, entonces, pues la persona, está obesa, sumamente obesa, porque aunque coma poquito, no hay tirosina, que se encargue, de la metabolización, de esos nutrientes, de esos alimentos, y la persona, pues se va poniendo gordita, y ese es, hipotiroidismo, inmunológico, que también le llaman, la tiroiditis, tiroiditis, de Hashimoto, como si fuera, tiroides inflamada, de Hashimoto, y Hashimoto, pues es el apellido, del médico, que la estudió, la escribió, y la dio a conocer, y así se le conoce, en el mundo de la medicina, como tiroiditis, de Hashimoto, y tiroiditis, de Hashimoto, es hipotiroidismo, inmunológico, y solamente, hay una planta, que puede abordar, o sea, es la hoja de olivo, la hoja de olivo, que pues es importante, porque también es antitumoral, y baja el colesterol, para el estreñimiento, cálculos biliares, o sea, que la hoja de olivo, es poderosa, pero es particularmente, para hipotiroidismo, o inmunológico, o tiroiditis de Hashimoto, así que, afortunadamente, en esto, de la hoja de olivo, del hipotiroidismo, hay otros recursos, que pueden ayudar, plantas medicinales, que tengan yodo, como alga espirulina, puede ayudar, puede ayudar, pero no puede resolver, pero bueno, alga espirulina, tiene yodo, rábano, rábano negro, tiene yodo, son plantas medicinales, importantes, alga fucos, tiene yodo, y puede ayudar, en el hipotiroidismo, inmunológico, o tiroiditis de Hashimoto, pues estas son, una breve, pasarela, de plantas medicinales, y vamos a ver, unas diapositivas, importantes, sobre los macrófagos, muy importante, porque, como decíamos, hay dos células sanguíneas, que pertenecen, al grupo de los fagocitos, los neutrófilos, que combaten bacterias, y los, y los, bueno, los neutrófilos, combaten bacterias, y los macrófagos, combaten, pues todo, bacterias, y también virus, pero tienen otras, tienen otras, otras funciones, atrapan los microbios, que vienen, que están, quieren, o que ya invadiaron el cuerpo, los atrapan, y llevan la muestra, a los linfocitos, para que los linfocitos, generen, sustancias, o armas, para combatir, a los invasores, y además, hacen limpieza, los macrófagos, hacen limpieza, del, de, de los tejidos, y siempre están limpios, así cuando hay, como dicen, hay agresión tisular, o un tejido, está agredido, pues, los macrófagos, hacen limpieza, entonces, y también, de manera funcional, cuando una célula, está a punto de morir, en nuestro cuerpo, no puede dejarse, porque ya sería basura, y cuando una célula, de nuestro cuerpo, ya está muriendo, antes de que termine, de morir, se la comen, los macrófagos, y no permiten, que haya suciedad, en los tejidos, que maravilloso, el papel de los macrófagos, es interesante, y este es el ejemplo, aquí está, vean, como está comiendo, macrófagos, la palabra, fagos, quiere decir comer, células, que comen, células de este hemoglobago, que comen, y que es lo que comen, pues, lo que se deje, bacterias, virus, tejidos, células muertas, hacen limpieza, estas células, se originan, en la médula ósea, circulan en la sangre, maduran, y se envían, y se activan, en varios tejidos, están en los tejidos, los neutrófilos, están en el torrente sanguíneo, y en tejidos, la célula, que sale, de la médula ósea, circula en la sangre, se conoce, como monocito, o la primera fase, un monocito, cuando ésta, entra a los tejidos, madura, se convierte, en un macrófago, es decir, un monocito, ya maduro, que está, en el tejido, ya es un macrófago, y está atento, es un grupo, de los macrófagos, los neutrófilos, y macrófagos, son fagocitos, así, interesante todo, que maravilla, de tema, o sea, muy, muy interesante, los macrófagos, suelen responder, a los microbios, casi, con tanta rapidez, como los neutrófilos, están en los tejidos, pero también, se mueven, y hacen, y entran, al combate, sí, entran todos, a defender, al anfitrión, pero los macrófagos, sobreviven mucho más, más tiempo, en las zonas de inflamación, ahí se quedan, resguardando, y cuidando, el proceso inflamatorio, y vean, ahí están las, las imágenes, como comen, pues comen bacterias, comen células muertas, e incluso hasta, comen cadáveres, de bacterias, macrófagos, barredores, como dicen algunos, perfecto, y los macrófagos, lo realizan, varias funciones, importantes, los macrófagos, una de las funciones, es ingerir, matar microbios, con bombas de oxígeno, y nitrógeno, y comérselos, y comérselos, eso es algo que, hacen, los macrófagos, reconocen, ingieren células, en proceso de muerte, o sea, cuando ya va a morir, una célula del cuerpo, y antes de que, de que mueran, y liberen su contenido, o sea, ya que sea basura, y, y, y puedan disequenar, una respuesta inflamatoria, se lo comen, se comen la bacteria, antes de que muera, sirven como células presentadoras de antígenos, o sea, están en la superficie de la piel, por ejemplo, los macrófagos, también están en los alveolos, en los alveolos pulmonares, atrapan un microbio, y se los llevan a los linfocitos, sirven como células presentadoras de antígenos, a los linfocitos T, y los activan, activan a los linfocitos, otra de las funciones, es ingerir células muertas, del cuerpo, como un proceso de limpieza, después de una infección, o una lesión tisular, lesión tisular, quiere decir, lesión en un tejido, los macrófagos activados, secretan proteínas, llamadas citocinas, que participan en la respuesta inmunológica, inmunitaria, o sea, también entran al combate, promueven la reparación de tejidos, dañados, al estimular el crecimiento de vasos sanguíneos, y síntesis de colágeno, que esa es una proteína constituyente de muchos tejidos, o sea, que los macrófagos son interesantes, y ahí está, ahí está un ejemplo, ahí va, la actividad de un macrófago, se come la bacteria, ahí va, que interesante todo esto, así funciona nuestro cuerpo, y luego entra otro grupo, que lo vamos a ver después, mastocitos, vasófilos, y escenófilos, lo vamos a ver en otra ocasión, muy bien, estimados amigos, vamos a hacer la invitación pertinente, toda esta información, pues, se ve en un taller, que se llama, plantas medicinales, para el sistema inmunológico, que va a empezar el 12 de marzo, o sea, que es mañana, se pueden inscribir, porque estamos haciendo la presentación, todavía después quedan cinco días para inscribirse, pero bueno, ahí está el teléfono en pantalla, pueden llamar, y inscribirse a este maravilloso taller, pues, que está interesante, muy interesante, sobre todo, la relación de plantas, que son para enfermedades autoinmunes, ahí está el teléfono en pantalla, echan un telefonazo, y les dan un descuento considerable, y si se inscriben, porque se inscriben por primera vez, entonces, les obsequian un libro de plantas medicinales, eso es interesante, y muy bonito, entonces, plantas medicinales, para el sistema inmunológico, empieza el 12 de marzo, vamos a ver otra invitación, bueno, vamos a ver los saludos primero, ¿verdad? los saludos, pues sí, porque ya queremos terminar, pero bueno, hay que hacer los saludos, ahí está Erika Doran, buenas noches, están geniales los talleres, gracias Erika, qué bonito comentario, nuestro gran amigo, Dos Cuervos, manda saludos, el maestro Dos Cuervos, da un taller maravilloso, que se llama, canto ritual, o sea, sobre todo, las cotas mexicas, cantos rituales, muy interesante, es un taller que, que lo ofrece el Instituto Zapping, hay que pedir informes, e inscribirse, que está maravilloso, para todas aquellas personas, que le gustan los, la música, que también tiene sus efectos terapéuticos, Eva Mendoza, ¿verdad? está compartiendo, muy fuertemente, qué bueno, gracias Eva, gracias por compartir, los conocimientos, me gusta, cómo nos explica, excelente noche, gracias Eva, qué bueno, ahí está, Demetri Román, qué interesante, está este tema, realmente, sí, está interesante, es uno de los maravillosos, ¿verdad? Carmen Castellanos, también nos está ahí, mencionando algo, que dice, buenas noches, gracias por compartir, gracias Carmen, por compartir también, y por sintonizar la transmisión, nuestro gran amigo, Seguo Eccoyo, el maravilloso, nuestro cuerpo, hasta me imagino, todos los grupos de defensa, ¿verdad? Bueno, el maestro, Seguo Eccoyo, Ernesto Chairis Bernal, es el maestro, que da al taller, bueno, ese es un curso completo, temas, cal terapéutico, y los cinco elementos, tierra, agua, y fuego, y, no, está mal, está fuertísimo el tema, buenísimo, para aquellas personas, que se interesen, en aprender temas, cal, el maestro, ofrece su curso, empieza el día 13, de marzo, y el domingo, pues hace transmisión, y, hay temas, cal, y ahí está la invitación, para todo público, carina, nuestra, dice que siempre está aprendiendo, buenas noches, excelente el tema, gracias, carina, qué bueno, Uri, siempre está estudiando, Uri, qué bueno, el maestro, Seguo Eccoyo, un saludo, Zapping, Ana Jiménez, buenas noches, excelente el taller, que nos comparte esta noche, gracias, Ana Jiménez, Águila de Fuego, mi gran amigo, Águila de Fuego, dice, esto, siempre lo recuerda, y nos explica, como el ejército, de los cuatro grupos, le gusta el tema, qué bueno, amigo, Águila de Fuego, esa es invitación, para todo público, porque se puede, se entiende, muy bonito, y así funciona, nuestro sistema inmunológico, así que, pues adelante, hay que inscribirse, hay descuentos enormes, muy bien, vamos a ver otra, ahí está, Ceso Chiquexale, Tolteca, buenas noches, excelente información, que Dios lo bendiga, la maestra, Ceso Chiquexale, da Temazcal, el domingo, Temazcal, nivel uno, para todas aquellas personas, que llegan por primera vez, a veces hay como miedito, al vapor, pero lo dirige muy bien, la maestra, Xochiquexale, y este domingo, arrancamos en punto, a las 12 del día, el bonito baño, de Temazcal, que es, una terapia integral, es un sistema integral, de curación, muy bien, Paola Sonrisas, hola, qué gusto saludarlo, por aquí aprendiendo, y compartiendo, gracias Paola, qué bueno, Don Nancy Cordero, muchas gracias, por los conocimientos, gracias Don Nancy, qué bonito mensaje, y ahí tenemos, Gemita, Gemma Rodríguez, un magnífico, e importante taller, que nos puede, que nos puedes, no te puedes perder, por favor, comunícanos, al teléfono, que aparece en pantalla, y con gusto, compartimos más información, pues ahí está el teléfono, en pantalla, Águila de Fuego, una pregunta, y para las fosas nasales, resecas, qué plantas, podrían utilizar, bueno, esa es equinacea, como mencionamos, equinacea, ¿verdad? y es la más indicada, es una especie de rinitis, Conchis, buenas noches, es un gusto seguir aprendiendo, gracias, María Santos, buenas noches, saludos, a todo el equipo, todo el equipo, Zapping, los saludan, qué bueno, Carol Corona, buenas noches, interesante la información, y magnífico taller, qué bueno, Blanquita Acevedo, también, ahí está, nos está saludando, saludos a todo el equipo, Zapping, Olga, Orguita Vergara, también, hola, buenas noches, muy interesante el tema, realmente sí, y es útil, la información es útil, porque, en la medida que, que comprendemos, cómo está funcionando, nuestro sistema, nuestro sistema inmunológico, ya va a ser más difícil, que lo contaminemos, que lo agredamos, más bien, nos vamos a preocupar, por cuidarlo, muy bien, Afrodita Ángeles, hola, buenas noches, la semilla de borraja, entonces, se puede dar, en micro dosis, para problemas de psoriasis, y también, en niños con varicela, no, bueno, para sarampión, y para varicela, pues es, la hoja, el tallo, la flor, todo, incluyendo semillas, y la, y la, 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 la semilla de borraja, pues se puede hacer, en micro dosis, porque además, está muy cara, no, escasez, sea mucho, como es muy solicitada, porque también, la semilla de borraja, también, inhibe el deseo, de beber alcohol, y México, hay un problema social, de, de tantas personas, que beben alcohol, pues, muchos familiares, están preocupados, y buscan semillas de borraja, y se escasea bastante, pero si se puede hacer micro dosis, Jorge Armando López Ávila, manda saludos, verdad, que bueno, gracias, Uriel Santiago, buenas noches también, Araceli Morales, saludos desde Puebla, gracias a Araceli Morales, y saludos, a todos los de Puebla, y saludos al, al, al Instituto Acolgua, que está en Puebla, muchas gracias, Olga, la manzanilla es buena, para tomar toda la planta, la flor, el tallo, y sus hojas, realmente, lo más poderoso, son las, son las flores, está concentrado, los flavonoides, y hacen actividad ansiolítica, y, también, antiinflamatoria, pero también, las hojas, y tallos, así que se puede utilizar, toda la planta, pero si se quiere hacer, más exclusivo, entonces, pura flor de manzanilla, para un mayor efecto, pero sirve todo, muy bien, Oswaldo Navarrete, buenas noches, que recomienda, para hiperteroidismo, lo, lo vimos, lo vimos ahorita, es la sábila, no hay otra planta, es la sábila, nada más, muy bien, Oswaldo, muchas gracias, y parece que ya fue todo, bueno, ahí está Cruz José, buenas noches, excelente tema, Javier Cortés, excelente noche, saludos desde Cholula, gracias por compartir, la experiencia, en Cholula, Puebla, que bueno, Flor del Campo, nos manda un saludo, Zapping, que bien, Paola, sonrisas, disculpe, que puedo sugerir, a personas que le sacaron la muela, pero es diabético, para que cicatrice, más rápido, algún enjuague, con plantas, le di cúrcuma, en polvo, para que desinflame, bueno, la mejor plantita, pues es el clavo, clavo de olor, sisigion aromático, bueno, también es para diabetes, y es para otros problemas digestivos, el clavo, pero como tiene eugenol, el eugenol, hace acción antiséptica, hace acción antiinflamatoria, y es una de las mejores plantas, el clavo, hay que hervirlo, y hacer un enjuague, y hay que tener el cocimiento, un buen rato ahí, muy bien, gracias Paola, ahora arrancan, saludos, nos manda saludos, que bueno, y ahí está, Alfa Omega Morán, que sigue compartiendo, está compartiendo muy fuerte, este ya lo tomé, que Dios lo bendiga, un taller, súper recomendable, para subir, también, el sistema inmunológico, y bueno, ahí está, preguntando, que para subir las plaquetas, para subir las plaquetas, bueno, es subir las plaquetas, más bien, hay que cuidar las plaquetas, que tiene el cuerpo, es también gingoviloba, así que, hay que recordar, que gingoviloba, inhibe el factor, de agregación plaquetaria, o sea, que regula, la funcionalidad, de las plaquetas, y la actividad, de, cuando se inhibe, el factor, de agregación plaquetaria, se evitan, los trombos, se evitan, en los coágulos, y eso es, salud circulatoria, entonces, hay que tomar, gingoviloba, verdad, que además, gingoviloba, es inmunológico, también, del Mizarco Madrigal, felicidades, excelente la información, el amigo, Zaya, también está saludando, un saludo, Zapping, Eugenia de la Pena, de la Peña, saludos, desde Coahuila, muchas gracias, por saludar, a todos, saludos, a todos los de Coahuila, Esmeralda López, hola, buenas noches, gracias por compartir, los conocimientos, para el dolor, de huesos, es Mapurite, es una de las mejores plantas, para el Mapurite, hay que recordar, que los huesos, tienen venas, y tienen arterias, y tienen nervios, sensitivos, también, o sea, es un tejido vivo, y también duele, entonces, es Mapurite, una de las mejores plantas, muy bien, y recuerden, que el día 28, voy a dar el curso, del taller, de fórmulas herbolarias, y ahí vamos a ver, ahí se ven, muchas patologías, de lo que han preguntado, ahorita, ahí se resuelven, de una manera más amplia, el 28 de marzo, es el taller, de fórmulas herbolarias, y se puede consultar, más completo, todas las patologías, y ahí está la invitación, también, entonces, vamos a reiterar, plantas medicinales, para el sistema inmunológico, empieza, el día 12, de marzo, es maravilloso, y después del 12, de marzo, hay cinco días, para inscribirse, y claro, que, hay que llamar, al teléfono, que está en pantalla, para que les den, un descuento, y si no les contestan, dejen un mensaje, y la persona, les regresa, la llamada, para que se pueda, se pueda concretar, la del descuento, la oferta, muy bien, 12, de marzo, empieza, plantas medicinales, para el sistema inmunológico, vamos a ver otra, otra, ahí tenemos otra invitación, fórmulas herbolarias, magistrales, empieza, el 28, de, el 28, de marzo, sí, está muy interesante, ese tema, se ven 157, fórmulas, bien, vamos a ver, otra invitación, ahí tenemos, curso completo, de farmacia viviente, empieza el día, 23, de marzo, y son, 11, clases, y hay descuento, para las 11 clases, así que, ahí está el teléfono, en pantalla, nada más es cuestión, de tomar nota, del número, y hacer la llamada, y plantear, de que, necesitan, de ese, de ese curso, necesitan, de ese descuento, y además, si se escriben, por primera vez, les obsequian, un libro, de plantas medicinales, sumamente interesante, muy bien, vamos a ver otra, ahí, y tenemos, plantas medicinales, para órganos, y sistemas, son, nueve clases, y se ve, anatomía, fisiología, enfermedades, y tratamiento, con plantas medicinales, para, diferentes órganos, y sistemas, empieza el día, 3 de abril, si, el 3 de abril, ya estamos mencionando, ya los, los cursos de abril, y el primero, es el de órganos, y sistemas, que empieza el día 3, y claro, que aunque falte, mucho tiempo, se puede, apartar, verdad, no hay problema, para ser, válido, el descuento, se puede, apartar, y tomarlo, hasta el 3 de, hasta el 3 de abril, órganos, y sistemas, es muy importante, porque, pues, describe, cómo funcionamos, verdad, nuestros órganos, y adelante, muy bien, vamos a ver, otra invitación, y tenemos, homeopatía, y herbolaria práctica, empieza el día, 8 de marzo, 8 de marzo, muy interesante, pues, todo práctico, verdad, sin, sin menospreciar, digamos, el fundamento teórico, que también se explica, los aspectos históricos, y, pero más que nada, hacemos énfasis, en la práctica, homeopatía, y herbolaria práctica, empieza el día, 8 de marzo, no, 8 de abril, 8 de abril, muy bien, vamos a ver, otra invitación, ahí, usos terapéuticos, de maderas medicinales, flavonoides, y fórmulas, ya hablamos de los flavonoides, que es un tema maravilloso, en nuestra alimentación, hay 5 mil flavonoides, frutos, semillas, la, la planta fresca, que se consume como verdura, tiene flavonoides, entonces, muchos son medicinales, entonces, el tema de los flavonoides, es interesante, y vamos a comprender, porque cuando se dice, que el alimento vivo, pues, te da salud, el alimento vivo, ahora se comprende, ¿por qué? por la gran cantidad, de flavonoides que tiene, entonces, ahí, es importante, estudiar, el tema de los flavonoides, y además, viene ahí, como anexo, 40 fórmulas, relacionadas, con maderas medicinales, y con flavonoides, y eso hace, que sea un taller, maravilloso, ese empieza, el día, 20 de marzo, 20 de marzo, así, vamos a ver, lo último, los últimos, vamos a ver, otra invitación, cortezas medicinales, aceites esenciales, empieza el 22 de marzo, cortezas medicinales, coachalalate, yumel, palomulato, son muchas cortezas medicinales, y se habla, ese elemento químico, los aceites esenciales, y fórmulas, entonces, es un tema, que va a empezar, el 22 de marzo, que también, está muy completo, porque, todas las plantas aromáticas, tienen, tienen aceite esencial, y el aceite esencial, actúa, a varios niveles, sobre todo, a nivel del tejido liso, y ahí viene explicado, muy bien, todas las propiedades, del aceite esencial, y va a un apartadito, sobre fórmulas, a base de cortezas, es un taller, importante, y empieza el día, 22 de marzo, así que, está bueno, está interesante, y vamos a ver, otro tema, hay raíces medicinales, y tratamientos selectos, y tratamientos selectos, se refiere, a que se integra, la acupuntura, la homeopatía, y la herbolaria, tratamientos selectos, es un apartado, interesante, va, porque, es muy, nomás es en el único taller, donde planteo eso, y raíces medicinales, pues es un tema muy grande, porque son muchas raíces, se ve su química, farmacología, y clínica, de cada raíz, entonces, un tema muy, muy grande, interesante, pero no está aburrido, está muy útil, raíces medicinales, empieza el 25 de marzo, va, pues ahí está la información, y ahí está la oferta, muy bien, vamos a ver otro, tenemos, usos terapéuticos, de hierbas medicinales, vitaminas, y fórmulas, bueno, las vitaminas, A, B, C, D, E, y hasta la F, así que está interesante todo, y lo bonito de ahí, es que trae, en qué plantas están las vitaminas, en qué alimentos, y eso nos permite comprender, la utilidad de las vitaminas, y qué es lo que estamos comiendo, y hierbas medicinales, pues se refieren a hierbas pequeñas, se ven más de 30, con toda su química, farmacología y clínica, así que es un tema maravilloso, muy bien, ese, ese, empieza el día 16 de marzo, 16 de marzo, bien, vamos a ver otra última, plantas medicinales para el sistema endócrino, empieza el 17 de, el 17 de marzo, el mundo de las hormonas, un poquito complejo, pero sí está interesante, porque es, son las que llevan nuestro propio desarrollo, desde que se nace hasta el final, son las hormonas, todos, están en todo, así como el sistema nervioso, está en todo, plantas medicinales para el sistema endócrino, empieza el día 17 de marzo, bueno, vemos la última, ahí tenemos la inulina, plantas medicinales y fórmulas, prácticamente todos mis talleres están ya anunciados, la inulina empieza el 27 de marzo, todo lo que es la fibra, el mundo de las fibras, para comprender el mundo de las fibras, hay que tomar este taller, y comprender cómo se fortalece la flora intestinal, y qué hace la inulina, está interesante, y además plantas medicinales, otras 30, que son importantes para comprender prácticamente toda la hermolaria, la inulina, plantas medicinales y fórmulas, empieza el día 27 de marzo, bueno, vamos a reiterar la invitación, la última, plantas medicinales para el sistema inmunológico, empieza el día 12 de marzo, y ahí está el teléfono en pantalla, si hablan, les dan un descuento, y si se inscriben por primera vez al instituto, les obsequian un libro de plantas medicinales, esto está maravilloso, muy bien, estimados amigos, gracias por haber estado en la transmisión, gracias por compartir, y gracias por aprender, espero que descansen bien, y nos vemos hasta la próxima, muchas gracias.